El Señor del Amor, del Amor, sin ningún testigo El Señor del Amor, del Amor, estoy estudiando El Señor del Amor, del Amor, estoy preparando ¡Gosa la fraco! ¡Gosa la fraco! El Señor del Amor, del Amor, estoy preparando El Señor del Amor, del Amor El Señor del Amor, del Amor El Señor del Amor, del Amor El Señor 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 del Amor El 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 Amor Y para que siga bailando Nos vamos con esto Volumen número 6 Dice No me he conocido por antes Pero estoy morte No creo que ya se enamorarme Si me sufrí No puedo ser tu amante No necesitas tu lengua La vida que se queda La vida y no tu mujer Si yo te hubiera conocido por antes O simplemente llegar a enamorarme Porque no niego que me gustas como hombre Pero es tarde Si yo también la he conocido por antes O simplemente llegar a enamorarme Pero escondida estoy contigo Y con nadie voy a fallarle Música Si no es amor No puedo ser tu amante No necesitas tu lengua Señores La vida que se queda Era tu vida y no tu mujer Si yo te hubiera conocido por antes O simplemente llegar a enamorarme Porque no niego que me gustas como hombre Pero es tarde Si yo te hubiera conocido por antes O simplemente llegar a enamorarme O simplemente llegar a enamorarme Pero escondida estoy contigo ¡Como dice! Y con las manos arriba Con las manos arriba ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, 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 ay! Cumbial, 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 cumbial Dice Y estás entrando A la dimensión De esa barra Bueno Vete ya que solo somos amantes Se queja por los dos de mi grande Estás confundida Ella no es mi novia y es mi amante Estás confundida Ella no es mi novia y es mi amante Cumbial, cumbial, cumbial Dice Y los salta y los divos salto Pero conmigo No es que yo Que solo somos amantes Que es que yo Los dos de mi grande Estás confundida Ella no es mi novia y es mi amante Estás confundida Ella no es mi novia y es mi amante Para bailar y pasar Y acá Vamos arriba 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 De volumen Número 3 Canta Que suena como dice Cumbial, cumbial, cumbial Oye, oye Como a mi me gusta todo por delante Y nunca me gusta nada por delante Como a mi me gusta todo por delante Y nunca me gusta nada por delante No tienes que ponernos con ti Mira que no puse a pelear No me vayas a abrazar con tus caricias Y me vayas a hacer cosas bonitas No me vayas a abrazar con tus caricias Y me vayas a creer una bobita Mejor te vas Mejor te vas Mejor te vas A la porra Mejor te vas Mejor te vas Mejor te vas A la porra Saca la maleta Saca la maleta Saca la maleta Y no vuelvas más Saca la maleta Saca la maleta Saca la maleta Y no vuelvas más Yo cuyo ya ¡Venga! Como a mí me gusta todo por delante Y nunca me gusta nada por detrás Como a mí me gusta todo por delante Y nunca me gusta nada por detrás Me tienes que ponernos a ti Miren que vamos a pelear Me tienes que ponernos a ti Miren que vamos a pelear No me vayas a pasar con tus caricias Me vayas a decir cosas bonitas No me vayas a decir cosas bonitas Me vayas a hacer una bobita Llevo me va Llevo me va A la porra Llevo me va Llevo me va Llevo me va A la porra Saca la maleta Saca la maleta Saca la maleta y no me vas a Saca la maleta Saca la maleta Saca la maleta Para versarme Rκεcito Cabe que rico ¡Vamos! 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 Dice que tiene tu cara de su rumba en mi carrito Es el último boleto Porque siempre va conmigo donde quiera Voy a mi carrito porque eres mi compañero Cuando consigo una chica, él me lleva a quien quiera No, gracias, estoy esperando al viejo del sol, pero No, gracias, estoy esperando al viejo del sol 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 ¿Cómo dice? Que se le torna la reina, que quiere la niña empresa ¡Ahh! Yo quiero una botanita, pero de la y casi no, no, wey ¡Oh! ¡Oh! ¡Bili, bili, bili, bueno, bravo! ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¡Aplausos, aplausos, aplausos, bailadores! ¡Chicas solteras! ¡Aplausos, aplausos! ¡Aplausos, aplausos! ¡Aplausos, aplausos! ¡Aplausos, aplausos! ¡Aplausos! Para el amigo ingeniero Amado de los Santos, ahí está el saludito especial Los dejamos en buenas manos Los amigos